Hola, soy la doctora Sheila Pérez Colón, soy endocrinóloga pediátrica, me encuentro viendo pacientes en el Doctors Center Clinic en Ciudadela y en Sabanera Health en Dorado. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, es un programa de cinco años, hice los primeros tres en México y los últimos dos tuve la oportunidad de terminarlos en Nueva York. Ya ahí me quedé haciendo la residencia en un hospital que se conoce como el Maimonides Medical Center en Brooklyn, New York, por tres años en pediatría y luego hice la subespecialidad en endocrinología pediátrica por tres años en un programa combinado de dos hospitales, el Maimonides Medical Center y SUNY Downstate en New York. Ya luego de ahí trabajé allí mismo en el hospital, en SUNY Downstate y en King County Hospital, trabajé por unos cinco años, fui parte de la facultad y vi pacientes en ambos hospitales esos cinco años. Luego de ahí me mudé para LA, Los Ángeles, donde tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con Kaiser Permanente y ya luego de ahí estuve tres años en Miami, donde también practiqué la endocrinología pediátrica en una práctica privada y estaba afiliada con el Baptist Hospital en South Florida. Yo regreso a Puerto Rico, que era uno de mis grandes sueños porque sé la necesidad que hay en Puerto Rico. Yo me fui junto con mi esposo hace 22 años, ¿verdad? Estuvamos medicina afuera, la residencia, la especialidad y después trabajamos, pero siempre quisimos volver a la isla, estar cerca de la familia, estar cerca de nuestra cultura y además sabemos la necesidad que hay hoy en día de médicos, que esto lleva ya unos años, pero que cada vez se ha ido, ¿verdad? Grabando más y era el tiempo para volver, para devolverle al país. Escogiendo crinología pediátrica, primero pues siempre supe que me gustaban los niños, niño, siempre supe que quería ser pediatra. Actually, mi recuerdo de chiquita que tenía un pediatra, se llamaba el doctor Sintrón y siempre que yo iba de chiquita lo veía y me gustaba, siempre pensaba que quería ser como él. Entonces ya luego en la escuela de medicina, cuando estudié el sistema endocrino y las hormonas, me interesó porque vi cómo si hay un problema, ya sea de deficiencia de una hormona o el exceso de una hormona, cómo yo puedo intervenir y traer ese balance y traer la salud del niño o del adolescente. Y eso pues me intrigó, me gustó y hasta el día de hoy me encanta lo que hago y me levanto todos los días entusiasmada para hacer la endocrinología. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en diferentes estados de Estados Unidos, ¿verdad? Estuve, practiqué en Nueva York, en New York, en Los Ángeles y en Miami y estos años que he practicado en diferentes ciudades creo que he obtenido una experiencia, he visto pacientes de diversas etnicidades, de diferentes culturas, he tratado diferentes condiciones endocrinológicas y entiendo que toda esta experiencia, pues he aprendido mucho de ellas y me han hecho quien soy hoy. En endocrinología pediátrica, en la mayoría de los lugares prevalecen las mismas enfermedades, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, definitivamente la obesidad, no solamente lo vemos aquí en Puerto Rico, la obesidad es una enfermedad, una condición y ahora mismo es una epidemia, ¿verdad? Que está en todos los lugares. Veo frecuentemente y en todos los lugares que he estado he visto mucho a condición de la tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo, que es cuando la tiroides no funciona bien y está lenta. He visto pubertad precoz en todos los lugares, en New York, en LA y aquí en Puerto Rico mucha pubertad precoz, que es cuando las niñas o los niños se le aceleran, ¿verdad? Se le presentan los signos de pubertad, unas características sexuales secundarias se presentan antes de tiempo y eso lo he visto en todos los lugares. Yo te diría que en términos de las condiciones, la he visto en todos los lugares, pero sí el tipo de, ¿verdad? Cuán severas son ha sido diferente. Y aparte de esto, algunas condiciones raras, la he visto en Nueva York, vi muchas condiciones raras que usualmente o no las vi en LA, no las vi en Miami porque son, prevalecen en ese lugar, ¿verdad? En esa cultura, en un lugar específico. Algunos de los signos, síntomas, por ejemplo, de la condición de la diabetes, tanto de diabetes tipo 1 como tipo 2. El niño o la niña puede presentar un aumento en el orinar, o sea, orina mucho, se conoce como poliuria. De momento él orinaba ciertas veces al día, pero mamá o papá o en la escuela se han dado cuenta que están yendo muchas veces a ir al baño. Eso sería un red flag. También presenta mucha sed. El niño va a empezar a pedir más agua, más líquido, que no es lo usual. También puede presentarse con fatiga, cansado, puede presentarse con dolores de cabeza, con pérdida de peso en el tipo 1. Si vemos algunos de estos signos o síntomas, tenemos que pensar que esto pudiese ser diabetes y tendrían que ir a su doctor para descartarlo. En términos de condiciones de la tiroides, por ejemplo, con el hipotiroidismo, que es la condición en la cual la tiroides está funcionando lentamente, pues los niños o adolescentes se pudiesen presentar también como estando cansado, pudiese haber un aumento de peso. Empezamos a notar que la piel está más seca, al igual el cabello o que no nos concentramos bien en la escuela. También el aumento de peso es uno de los signos que viene el papá o la mamá diciendo para verificar la tiroides, pero no porque un niño sea obeso o haya aumentado de peso quiere decir que tiene un problema de la tiroides, sino que tenemos que tener varios signos o síntomas presentes para nosotros pensar que es una condición de tiroides y entonces ahí le mandé, digamos, a hacer los estudios. La pubertad precoz, también eso hemos visto un aumento en los casos de pubertad precoz tanto en niñas como en niños y pues esto se debe a varias razones. Uno de ellos hay algo que se conoce como los disruptores endocrinos del ambiente que también están participando y están causando que veamos estas condiciones cada vez más tempranas. Para notar o saber que nuestro niño o niña se está adelantando en su pubertad, por ejemplo, en las niñas pueden presentar unos cambios físicos como por ejemplo un aumento en el desarrollo de sus penos y de los niños sería un aumento en el tamaño de los testículos, ¿ok? En las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 años. Cuando, ¿verdad? Si notamos esto en casa o si el pediatra cuando da su chequeo nota estos cambios, es una indicación para hacerle unos estudios y seguir con el endocrinólogo. Es importante en muchas de las condiciones endocrinológicas, por ejemplo, con la diabetes, tener un equipo multidisciplinario. O sea, que estamos nosotros, estoy yo, la endocrinóloga pediátrica, pero también yo trabajo y el paciente trabajo junto a la nutricionista o la dietista con la educadora de diabetes y a veces tenemos que también envolver al psicólogo porque pues es una condición crónica que requiere de mucha educación, de mucho tiempo y es bien importante tener el team completo para que ese paciente, ¿verdad? pueda tener el mejor control de su diabetes y tener la mejor salud. A mí me encanta cuando los papás me hacen muchas preguntas o los niños me hacen preguntas porque pues demuestra que están interesados, que quieran aprender y a mí me encanta educar. Así que muchas veces los pacientes llegan a la clínica diciendo pues yo leí esto, tengo esta pregunta o encontré esto. Yo entiendo que eso es sumamente importante, deja saber que ellos están interesados, que les preocupa y que quieren aprender. Yo me fascina cuando me llegan a la clínica haciendo las preguntas. Nunca lo tomo mal, siempre lo tomo como que sí, que ellos quieren aprender y que todos juntos vamos a aprender y vamos a llegar a un plan. Hablamos de la diabetes y sobre todo de la diabetes tipo 1 que pues necesita insulina porque estos pacientes tienen deficiencia de insulina, pues hay muchos retos. Por ejemplo, uno, y es dependiendo de la edad, uno es que pues antes no tenían que estar chequeando sus azúcares, ¿verdad? Pinchándose el dedito, ahora pues tienen que a lo mejor salir, ir a la enfermería para chequear los azúcares, los azúcares, aunque hoy en día tenemos lo que se conoce como los sensores, que muchos de ellos pues no tienen ya que estar chequeándose y el sensor directamente, ¿verdad? Nos dice cuál es el azúcar. Número dos, pues con sus amigos. Por ejemplo, muchos de ellos no quieren que sus amigos o sus amigas sepan que tienen diabetes, sobre todo los adolescentes y entonces pues esconden el diagnóstico, no se chequean el tiempo, si están en el recreo con todos los amigos pues no se dan la insulina porque no la quieren, ¿verdad? Que no quieren que todo el mundo se entere. Existen muchos retos, pero también hay mucho support, ¿ok? Hoy en día, incluyendo en Puerto Rico, tenemos opciones y tenemos las escuelas. Es necesario de que haya personas que estén velando de estos niños, ya sean pequeños o grandes, ya puede ser la enfermera, ¿verdad? En la enfermería del colegio o hay unos voluntarios que se educan propiamente para estar velando del paciente para que se le pueda administrar la insulina y estar chequeando a tiempo. Pero sí, los retos existen. Lo importante siempre es, ¿verdad? Como familia, hablar, ir a tu escuela, por ejemplo, presentarle. Es bien importante que le digamos al, por lo menos al maestro, a la directora, que nuestro hijo o hija tiene diabetes, ¿está bien? Porque en caso de que pase que el niño pues le baje el azúcar o presente síntomas, pues si la maestra o la directora no lo sabe, muchas veces pues no podemos ayudar o es muy tarde. Eso sería el primer paso. Y pues que tenga un support de la familia y de la escuela. A mí me llena y me satisface cuando puedo ayudar a mis pacientes y a los familiares del paciente, sobre todo, por ejemplo, si es un diagnóstico nuevo de diabetes, es guiarlo poco a poco y enseñarle hasta ellos llegar a sentirse tranquilos y saben cómo manejar la diabetes. Al igual con la tiroides, cuando los papás o los mismos adolescentes llegan teniendo unos síntomas que no saben lo que son, pero cuando llegamos con el diagnóstico y le ofrecemos el manejo que es apropiado, ya se empieza a sentir mejor. Eso es una satisfacción. A mí me satisface, número uno, estar con mis pacientes, que mis pacientes y sus familiares entiendan la condición médica. Para mí eso es número uno. Yo, todo paciente que se va de mi consultorio entiende y tiene la oportunidad de hacerme preguntas, ¿verdad? Hasta irse bastante claro y si no un 100% claro de lo que está pasando. Porque en mi práctica yo somos un team, va a ser el paciente, sus papás y yo y todos vamos a estar en el mismo plan. Eso me satisface mucho cuando ellos están bien y también cuando pueden contar conmigo y cuando cuentan conmigo, se sienten seguras conmigo, con mi tratamiento y con mi manejo. Tengo muchos casos que han marcado mi carrera. Actually, yo siempre digo que todos mis pacientes son mi familia. Cada uno de ellos los recuerdo y sé todo el detalle de cada uno de ellos. Pero si te tengo que mencionar uno, recuerdo en New York, en la clínica de New York, era un paciente de alrededor 16 o 17 años que llegó con hiperfiroidismo, ¿verdad? El hiperfiroidismo es cuando la tiroides está funcionando muy rápido y llegó con su mamá y presentaba signos. La mamá me decía, mira doctora, es que no sé qué le pasa a mi hijo. Mi hijo está todo el tiempo temblando, tiene los ojos un poquito brotados, así fue que me lo describió la mamá. No puede dormir, tiene una insomnia, se pasa quejando que tiene taquicardia, ¿verdad? El corazón estaba latiendo bien rápido y la mamá dijo, ¿puedo hablar contigo en privado? Y sacó al adolescente y le dijo, yo lo que creo es que él está usando sustancias controladas. Está bien por todo como se sentía, pero cuando yo le hago el examen y cuando le mando a hacer un laboratorio, lo diagnostico con hipertiroidismo. En el hipertiroidismo se presenta así. El niño puede estar agitado, puede estar nervioso, puede estar con chéquines o tremores. Y entonces una vez lo diagnostiqué con hipertiroidismo, ahí todo caía, ¿verdad? Y ya la mamá sabía por qué tenía los síntomas y hasta la madre le pidió perdón al adolescente porque pensaba que estaba haciendo cosas que no debía hacer y era solamente un problema de la tiroides. Ya luego de ahí lo comencé en tratamiento, siguió muy bien, lo seguí por varios años y después siempre me iban a visitar. Ya después pasó a ser adulto, pero siempre me pasaba a visitar y esa familia ya tengo bien de cerca del corazón. Yo le digo a todos mis colegas y los que se están graduando ahora, se van a graduar, ¿verdad? Que sienten que quisieran estar en la isla, pero que la situación actual de la isla no les permite que lo consideren. Nosotros, Lionel y yo, lo consideramos, lo llevemos considerando muchos años y entiendo que ha sido la mejor decisión. Aquí se necesitan doctores, aquí podemos dar un trato fenomenal. La población puertorriqueña necesita unos buenos médicos y todos nosotros, los boricuas, somos muy buenos médicos. Nosotros, ¿verdad? Estamos nosotros, llevarnos bien con los pacientes, nos preocupamos mucho por los pacientes, pero la población nos necesita tanto pediátrica como de adulto. Entiendo y sé por los problemas que estamos pasando actualmente. No estoy separada de lo que está pasando, estoy bien al día, ¿verdad? Y mientras estaba fuera de Puerto Rico, me mantenía al día y ahora en Puerto Rico, pues sé exactamente todo lo que está pasando. Pero entiendo que nos estamos moviendo en una dirección donde esto va a cambiar. Todos nosotros los doctores estamos aquí dispuestos a cambiar la situación actual y a mejorarla, pero sí, les recomiendo que lo consideren. Yo lo consideré y estoy muy contenta y espero que más médicos vengan a Puerto Rico. Hola, mi nombre es Lionel Lázaro. Yo soy un cirujano ortopeda especializado en sport medicine y preservación de cadera y hasta reconstrucción de articulaciones como rodilla, cadera y hombro. Yo estoy ahora mismo aquí practicando en Puerto Rico, aquí en San Juan, en la clínica de Doctor's Center Clinic en Ciudadela y también en Dorado con Sabanera Health. Estamos proveyendo nuestro servicio y estamos dando muy buen servicio a nuestra gente aquí. Yo estudié en la Academia de Nuestra Señora de la Providencia, donde tuve el gran privilegio y honor de conocer a lo que es mi esposa hoy en día, que es Sheila Pérez. Y de ahí ha sido nuestra trayectoria junto. Nos fuimos a la Universidad de Puerto Rico, donde estudiamos en ciencias naturales, en el recinto de Río Piedra. Y después elegimos irnos a Guadalajara, México, para la Escuela de Medicina. Ahí en la Escuela de Medicina estuvimos tres años en Guadalajara y después nos transferimos a Nueva York, en donde terminamos nuestra carrera en la Escuela de Medicina. Después de ahí, pues, hicimos nuestra residencia de ortopedia ahí en The Hospital for Special Card Surgery en New York City. Luego, para mi superespecialidad en Sport Medicine, decidí irme a Los Ángeles para tener una experiencia y aprender de cómo se hacen las cosas en el oeste de los Estados Unidos. Y estuve en Los Ángeles, donde hice mi especialidad en Sport Medicine con la Caroline Job Clinic en Los Ángeles. Una experiencia muy buena. Después de ahí, pues, me fui a Miami. Creía que estamos un poco cerca de la isla. Así que nos vinimos a Miami, donde he estado los últimos tres años, practicando ahí con el equipo de Baptist y Miami Orthopedicans Sport Medicine Institute. Y después tomamos la decisión de, al fin, regresar a nuestra isla. El sueño que siempre hemos tenido, nosotros nos fuimos de la isla siempre pensando que queríamos volver bien preparados para servirle a nuestra gente y a nuestro país. Y una cosa nos llevó a otra, que ha pasado ya 20 años, pero ya era tiempo. Y decidimos regresar a la isla, dar nuestro servicio, atraer nuestras experiencias y nuestro conocimiento para poder servirle al pueblo de Puerto Rico, al puertorriqueño y a toda la gente aquí con excelencia y con lo mejor que podamos de nosotros. La ortopedia, para mí me interesa porque es una área de la medicina donde trabajamos con personas que tienen una herida. Son personas sanas, que no están enfermas, pero tienen un problema, un problema que les está limitando su movilidad, su calidad de vida, el poder disfrutar de lo que es la vida y el poder caminar. Porque cuando uno tiene un injury, se te rompe una pierna, te duele una rodilla o la cadera, te das cuenta de lo difícil que es llevar una vida con dolor y con poca movilidad. Entonces eso le afecta la salud mental, le afecta la salud del cuerpo como tal porque no pueden ejercitar y no pueden disfrutar de la vida. Entonces yo tener la habilidad de poder cambiar eso, ayudarlo ya sea con procesos no quirúrgicos como con cirugía para resolver ese problema, darle la movilidad otra vez, darle la capacidad de disfrutar de la vida y de ser feliz. Eso es algo que me motiva a mí y yo encuentro que la ortopedia es algo bien mecánico, donde estás trabajando con el cuerpo, lo que mueve el cuerpo, lo que te permite a ti moverte de un lado a otro y participar en tu diario vivir. Y yo tener esa capacidad de poder ayudar al paciente y darle eso otra vez para atrás a la vida y darle felicidad, porque en verdad pues pueden disfrutar de la vida una vez más. Eso me gusta mucho y es lo que me motiva a mí en el diario. Durante mi entrenamiento de ortopedia en Nueva York, en The Hospital for Special Surgery, tuve una experiencia bien vasta. Es un hospital premier de lo que es ortopedia, pero después quise profundizarme más en la parte de sport medicine, porque en esa área trabajamos mucho con lo que es la biología del cuerpo, cómo el cuerpo puede sanar, cómo podemos preservar el tejido y darle una función otra vez al mismo tejido, no tener que reemplazarlo como tal. Y eso pues nos deja llevarla como un deportista o una persona que quiera ser activo a poder hacer todo lo que quiera sin limitaciones. Yo también me especialicé en lo que es la preservación de la cadera. Una área muy interesante, una área donde hay mucha gente que sufre de dolor de cadera, que les limita su actividad y hay muchas personas jóvenes. Yo trato pacientes desde 14 años en adelante y hay pacientes en los 14, 15 años que son deportistas, pero no pueden perform, no pueden hacer su deporte al máximo porque les está doliendo la cadera. Los deja participar, pueden hacer el deporte, pero les molesta. Tienen que tomar antiinflamatorio, no pueden participar a su máximo. Pero hoy en día tenemos la tecnología de poder detectar los problemas que están pasando en esa cadera y no solamente detectarlos. Si detectamos que hay algo que podemos arreglar quirúrgicamente, yo tengo la habilidad de entrar a esa cadera de manera mínima invasiva con dos o tres hoyitos alrededor de la cadera donde introducimos nuestra cámara y los instrumentación y podemos arreglar el problema que hay. Arreglamos la anatomía que está dando el problema y arreglamos los tejidos que está causando ese dolor y esa limitación. Y son cirugías ambulatorias donde tú te vas a la casa el mismo día, al otro día lo ponemos a trabajar en una bicicleta estática con una rehabilitación muy activa. Y esa parte de poder ayudar a esa persona joven a recobrar su actividad, pues es algo que me motiva mucho. Pero también llego al punto de cuando ya no se puede resolver en manera preservativa, pues también tengo la habilidad de reemplazar esas articulaciones que ya es lo que vemos en las personas un poco más mayores, en donde hacemos reemplazos de rodilla, cadera y hombro y le devolvemos la vida al paciente porque puede vivir, puede dormir sin dolor, puede moverse sin dolor. Y son áreas bien emotivas para mí porque de verdad creo que le cambio la vida al paciente. No le estoy salvando la vida como tal, pero sí estoy salvando la calidad de vida. Y devolverle la calidad de vida a una persona es bien valiosa. Es bien emotivo vivir en esta generación, en estos años, tú sabes, porque la tecnología en los últimos años ha avanzado tanto y nos da la capacidad de diagnosticar el problema, de planificar nuestra cirugía como aquí. Yo ahora mismo tengo un programa en donde voy a entender completamente esa cadera. Yo sé exactamente dónde está el problema, qué tengo que hacer para remover ese problema con un mapa tridimensional. Entonces me da esa confianza de entrar a la sala de operaciones con un plan bien detallado. Y no solamente eso, ahora tenemos tecnología dentro de la sala de operaciones que con cada radiografía que yo hago durante la operación, me analiza dónde estoy y me dice, no, dale un poquito más, todavía te falta aquí o ya terminaste. Tener ese feedback intraoperatorio es una cosa brutal como cirujano porque te sientes más conforme, sabes que el trabajo que estás haciendo ahí cuando te vas de la sala de operaciones está muy bien hecho. Y no solamente lo que es diagnóstico y ver las imágenes, sino lo que podemos hacer. Yo ahora puedo hacerte una cirugía con un hoyito así por al lado de la cadera en donde puedo cambiar anatomía, puedo reparar tejido y toda la tecnología y las instrumentaciones que van día a día saliendo son magníficas. En donde ahora usamos una tecnología para hacer cosas que anteriormente no pensábamos que iban a ser posibles. Y vivir estos años y estar activo en esta parte de medicina y en ortopedia es brutal porque de verdad que hay muchos adelantos tecnológicos que nos han ayudado a ayudar a nuestros pacientes, darle esa calidad de vida que estamos buscando bien preciso. He tenido varios pacientes que te marcan la carrera y más durante el entrenamiento que ves unas cosas bastante impactantes, pero también como atending, como yo doctor solo, cuando estás tú con tu paciente, un paciente en Miami sí siempre me viene a la mente. Una muchachita de 19 años que la habían operado, era una jugadora de soccer bastante buena en su equipo y le operaron la cadera cuando tenía 15 años. Le funcionó bien por dos años más o menos, pero después como estuvo como tres años en donde ya no podía casi caminar, se presentó a mi oficina casi no pudiendo ni caminar, frustrada, con mentas de dos, un poco de depresión. Y el poder detectar el problema que ella tenía, yo la llevé a la sala de operaciones, corregí la anatomía y la arreglé los tejidos. A ella le tuvimos que tener que hacer una reconstrucción que puede poner un tejido de un cadáver para reconstruir el tejido que ya estaba bastante destrozado. Pero la cirugía fue todo un éxito y después me mandó video, la he visto corriendo, participando otra vez del soccer, que es lo que le daba la pasión a ella. Pero yo la vi de estar un poquito depresiva, estar bien alegre con la vida y otra vez back into her life. Eso fue algo que de verdad que me tocó y siempre me recuerda cuando me hacen una pregunta como esa. Si tú como paciente tienes un dolor que te está afectando tu calidad de vida, que no te está permitiendo hacer lo que tú quieres, has cambiado lo que tú haces en tu vida por ese dolor, para prevenir ese dolor. No bajas al gimnasio porque te molesta ir al gimnasio, no participas de ese deporte porque sabes que te va a doler específicamente la cadera o cualquier otra articulación. Mira, si ese dolor está ahí y está limitando tu vida, yo creo que tienes que buscar ayuda. Vamos a definir, vamos a encontrar cuál es ese problema. No lo dejes incógnito porque puede ser un problema que puede tener una solución sin cirugía o si necesitas cirugía es bueno detectarlo a tiempo porque ya si lo dejas pasar con el tiempo puedes llegar a una degeneración que ya es muy tarde para preservar esos tejidos. Así que desuelto a que si tienes algún problema que te está limitando tu calidad de vida, tu felicidad, mira busca, vamos a ver qué es lo que hay ahí y yo estoy seguro que vamos a encontrar cómo ayudarte a tu poder volver a disfrutar de tu movilidad y de tu felicidad y tu vida. Yo desde que me fui a esta isla he estado pensando que quiero volver, que quiero estar con mi gente, que quiero estar con mi país. Las oportunidades que vas a ver fuera de Puerto Rico vas a ver que son buenas, puede ser que te ponga un número alto de salario, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que Puerto Rico y estar en Puerto Rico, estar alrededor de puertorriqueños, estar alrededor de tu familia, de tu tierra, tiene un valor que no lo puedes medir con el signo de dólar. Aquí hay una necesidad grande. Nosotros como profesionales de la salud tenemos un deber de ser partícipe del movimiento de Puerto Rico a hacer una mejoría. Yo encuentro que Puerto Rico tiene un valor grandísimo. El potencial de las personas que viven aquí en la isla, el potencial de la isla como tal, los recursos que tiene, es incomparable. Entonces no podemos dejar que una que otras cosas negativas que sí existen, también tenemos que realizar que esas cosas negativas existen fuera de Puerto Rico, hasta peor a veces. Y vivir fuera, mucha gente vive con ese sentir de que, contra, no estoy en la isla, no estoy con mi gente. Y lo vas a ver con tus hijos. Ustedes dicen, ¿por qué yo no nací en Puerto Rico? ¿Por qué yo no estoy en Puerto Rico? Te vas a dar cuenta que la isla tiene un valor que debes de considerar. Yo te suelto a que mires, analices, saques los números y veas. Esperamos que aquí en Puerto Rico va a seguir mejorando lo que es la población, lo que es el gobierno, lo que es todo el mundo, queremos echar para adelante. La clase médica es necesaria. Lo que es la compensación de un médico tiene que mejorar aquí en la isla. Y eso es lo que yo vine aquí a la isla. Yo vine a ayudar, a mejorar lo que es la situación aquí en la isla. Y yo creo que con ayuda de más médicos, que vengamos motivados, con ideas de cómo resolver los problemas que tenemos hoy en día aquí, vamos a poder llegar a una solución. Y sí, lo que pasa en esta isla pasa en todos lados. Y nosotros lo que vamos a estar es para mejorar. Y venimos en una transformación de esta isla que va a llegar al tope y hasta la arriba, como siempre se debería estar. El puertorriqueño se merece un servicio de medicina de excelencia. Y qué mejor que un puertorriqueño bien entrenado lo venga y lo dé. Así que yo te suelto a cualquier persona que lo esté solamente pensando, que lo piense bien y se decida a venir a la isla, que aquí la vamos a pasar muy bien. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud